El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández Martínez, informó que en el periodo 2017-2018 para el estado de Puebla, se tienen programadas inversiones por alrededor de 2.700 millones de pesos. El funcionario federal inauguró la central geotermoeléctrica Los Humeros 3 fase A, que tuvo una inversión de 47 millones de dólares y de esa manera incrementa su capacidad a 94 megawatts. Hace 26 años entró en operación la central geotérmica Los Humeros. La central fue periódicamente ampliada hasta alcanzar los 69 megawatts. Para generar energía eléctrica, esta central utiliza el vapor del subsuelo, recurso que es muy común en esta zona de Puebla. Hernández Martínez mencionó que dado que es una tecnología que no produce gases contaminantes, la CFE decidió ampliar nuevamente su capacidad. Los Humeros evitan la emisión de más de 131.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Manifestó que actualmente 20% de la energía generada en el país proviene de fuentes limpias y de esa cifra unas tres cuartas partes proviene de la CFE. Por su parte, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali-Fayad, dijo que Los Humeros 3 fase A es un proyecto para la entidad y el país. Al permitir elevar los niveles de eficiencia en el suministro de energía eléctrica en beneficio de la población, al mismo tiempo de reconocer el trabajo del gobierno federal en el estado. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.